Este programa es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. En un referéndum llevado a cabo el día 22 de octubre de 2006 y con un 76,8% de aprobación, los panameños dijimos sí a la ampliación del canal de Panamá. Hoy, casi 10 años después, el canal está ampliado. Bienvenidos como cada semana a su programa Noticias AN Panamá. Esta semana con un programa dedicado 100% a esta magna obra. Y precisamente nos encontramos en la biblioteca Roberto F. Chiari, biblioteca del canal de Panamá, que fue fundada en el año 1914 y que al día de hoy ocupa el espacio de la biblioteca del antiguo colegio secundario de Balboa. Soy Neisy Alfudela Espriella y desde aquí le invito a que me acompañe la próxima media hora. Iniciamos el programa de hoy con una nota sobre el financiamiento de la obra. Como recordarán, la obra tenía un costo inicial de 5.250 millones de dólares. Parte de esta inversión será pagada con las utilidades de las nuevas Exclusa. El resto fue negociado con cinco agencias multinacionales. El tercer juego de Exclusa recibió un financiamiento de 2.300 millones de dólares por parte de cinco agencias multilaterales, mientras que 2.950 millones restantes serán pagados con los flujos de caja de la autoridad del canal de Panamá. El aporte de las agencias se divide de la siguiente manera. 800 millones de dólares fueron financiados por el Banco Japonés de Cooperación Internacional. 500 millones por el Banco Europeo de Inversiones. 400 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo. 300 millones por la Corporación Financiera Internacional. Y 300 millones por el Banco de Desarrollo de América Latina. Todos los desembolsos fueron realizados conforme iba avanzando la obra hasta alcanzar el 100%. El acuerdo firmado en 2006 durante la administración del presidente Martín Torrijos y bajo la administración de Alberto Alemán Subieta indica que la ACP pagará a las agencias multilaterales a partir del año 2019 hasta finales del año 2028 un monto de 230 millones por año hasta completar el total de lo adeudado. De acuerdo con la programación, los flujos de efectivo generados por la ampliación del canal estarían recuperando el costo de la inversión en menos de 10 años y el financiamiento se podría reembolsar en 8 años. Cabe recordar que en marzo de 2010 la autoridad del canal colocó una permuta de intereses en una transacción en Nueva York por 800 millones de dólares para fijar el costo de parte de la financiación del programa de ampliación de la vía acuática. La tasa de interés fijada fue de 4,67% que se compara favorablemente con la tasa de 6,25% proyectada en la propuesta de ampliación del canal ahorrándole varios millones de dólares en los costos del financiamiento. Con el anuncio de la apertura de la obra ampliada, la respuesta internacional fue inmediata, recibiendo 154 reservas para tránsitos de buques neopanamax para los próximos cuatro meses. En la siguiente nota veremos de qué tipo de embarcaciones se trata y qué representan para la obra. Una naviera que coloca un buque de forma frecuente y programada por la vía interoceánica panameña representa un servicio en el argot del canal. Con la ampliación ya se conoce que dos servicios de las navieras vuelven a utilizar la vía panameña. Estos representan la mayoría de los 154 tránsitos que ya fueron confirmados. Las líneas navieras habían dejado de utilizar el canal de Panamá por la ruta de Suez porque sus embarcaciones pasaron de Panamax a Neopanamax. El canal de Panamá solo tenía una capacidad para pasar buques de 5.000 teus y ahora con las nuevas esclusas podrán pasar embarcaciones de hasta 14.000 teus. Oscar Bazán, vicepresidente de Planificación y Desarrollo Comercial de la Autoridad del Canal de Panamá, explicó que no solo están regresando estos dos nuevos servicios, también se han incorporado nuevos clientes como cruceros. 5.000 ya han confirmado reservaciones para pasar por la vía. Esto se suma al nuevo segmento de gas licuado que se convertirá en un nuevo segmento que dará grandes aportes. Continuamos con más de lo que ha sido todo el proceso de ampliación de la obra y los planes para el sector logístico una vez iniciados los nuevos tránsitos por el canal de Panamá. Con la apertura de la nueva vía, el desarrollo logístico del país crece, por lo cual ya se tienen planificados una serie de proyectos que serán impulsados por la propia autoridad del canal de Panamá. Esta tiene en agenda una serie de proyectos con el objetivo de aprovechar el potencial de Panamá en el sector logístico y que se repotencia una vez concluido el proyecto de ampliación de la vía acuática. Entre estos está el puerto de Corozal, una terminal ro-ro, una terminal de gas natural licuado, un centro de reparación de buques de alto calado, un centro de operaciones de top-off, un parque logístico y una terminal de bunkering. El puerto de Corozal, a un costo de 250 millones de dólares, es uno de los más adelantados y ya existe en la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley sobre incentivos para su construcción. No obstante, la iniciativa ha tenido algunos inconvenientes en su decisión porque ha encontrado algunos opositores. Pero ya la autoridad del canal de Panamá inició el proceso de licitación. También se habló en algún momento de la construcción de una nueva generadora de energía con capacidad de 400 megavatios a un costo de 400 millones de dólares. Además, está planificando la construcción de un poliducto. La Biblioteca Roberto F. Chiari guarda registros desde la construcción del canal francés. Cuenta además con 10.000 imágenes fotográficas desde la época hasta los años 50. El acceso es completamente abierto y usted puede visitarla desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 4 y 15 de la tarde, de lunes a viernes. Llegamos ahora a la primera pausa del día de hoy, al regresar mucho más del canal ampliado. Llamada gratuita al 311 centro de atención a la ciudadanía Panamá primero, gobierno de la República de Panamá. Elegir casa propia ahora es más fácil con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá que te ofrece una excelente tasa de interés preferencial en casas nuevas y plazo hasta 30 años. Adquiera ya su casa nueva con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá, grande como tú. AN Panamá le invita al Foro Comercio Marítimo y Logística Puertos Panameños, Competitividad y Oportunidad de Negocios Cómo obtener el mejor provecho luego de la ampliación del canal de Panamá Conozca las perspectivas del sector logístico de Panamá tras la ampliación del canal Adecuación y gestión eficiente de los puertos panameños Logística, oportunidades y nuevos retos para empresas del sector Rol de la empresa privada en el nuevo escenario Formación del recurso humano especializado y competitivo Desafío de los puertos nacionales frente a los nuevos competidores internacionales Y exigencias del canal ampliado Todos estos temas desarrollados y analizados por expertos del sector Martes 19 de julio Hotel Intercontinental Miramar Salón Ballroom Hora 1 y 30 de la tarde Inscripción 125 dólares por persona Reserve ya al 390-1256 o 390-3392 O escriba a administracion-anpanamá.com Imagina Detener el agua Cambiar el horizonte y moverlo de lugar Dimensiones que tapan el sol Crear lo que no existe Transformar el mapa del mundo y hacerlo sin dudar Ni detenerte un segundo Imagina que lo hizo tu país No lo tienes que imaginar más La gran conexión Y esto apenas comienza De vuelta en nuestro programa del día de hoy Quiero invitarle a visitar nuestro sitio web ANPanamá.com Allí podrá encontrar las notas más relevantes Del mundo económico y financiero de nuestro país También puede suscribirse a nuestro sistema de newsletter Y cada mañana recibirá las notas más importantes de la fecha Continuamos con nuestro programa especial del canal ampliado Tenemos que el canal es uno de los motores más importantes de la economía nacional Como tal aporta cantidades interesantes al fisco Y aunque las proyecciones han sido revisadas a la baja lamentablemente Aún así son significativas En la próxima nota nos enteraremos cuánto aportará la vía en los próximos años En 2006 cuando inició la obra del canal de Panamá Nadie podría haber imaginado que el mundo colapsaría en 2008 Con una crisis supreme Por lo cual muchas de las proyecciones cambiaron Tampoco se podía prever que el proyecto se atrasaría dos años En un análisis preparado por Noticias ANPanamá Que compara el marco fiscal de 2015 con el presentado en 2016 Estas fueron las últimas estimaciones de aporte del canal El gobierno panameño espera que en 2017 El canal de Panamá aporte 100 millones menos De lo que pensaba un año antes En el marco fiscal a mediano plazo 2017-2021 Presentado recientemente La cifra de aportes del canal para ese año Es de 1.360 millones La cifra asignada para ese periodo En el marco fiscal 2016-2020 Era de 1.460 millones de dólares En los siguientes tres años También se observa una menor proyección Estas de 120 millones de dólares 150 millones Y 190 millones de dólares respectivamente En total son 560 millones de dólares Menos en los próximos cuatro años El consorcio encargado de llevar a cabo la obra Grupo Unidos por el Canal Presentó el presupuesto más bajo Y el diseño más apropiado De acuerdo a los encargados de elegir la empresa Que llevaría a cabo la ampliación del canal Sin embargo, el camino al éxito no ha sido fácil La empresa formada por SACIR de España Salim Impregilo de Italia Jean de Nul de Bélgica Y Cusa de Panamá Se adjudicaron la obra Con un costo de 3.1 mil millones de dólares El 15 de julio de 2009 Y debían entregar la obra En octubre de 2014 Coincidiendo con los 100 años De la vía interoceánica Sin embargo, para 2013 Se conoció que la obra No estaría terminada a tiempo Y tomaría al menos seis meses más En terminarse Esto por problemas con la mezcla del concreto Pero el 31 de diciembre de 2014 El país amaneció con la noticia De que los conflictos Entre el contratista Y la autoridad del canal de Panamá Por reclamo de sobrecostos Llevarían a una paralización de la obra Esta duró del 7 de enero al 20 de febrero Luego de un acuerdo parcial entre ambas partes Grupo Unidos por el canal Ha enfrentado problemas de liquidez Para terminar la obra Y ha alegado sobrecostos Por unos 3.500 millones De los cuales se han resuelto en disputa Unos 500 millones Pero solo fueron reconocidos cerca de la mitad Manuel Manríquez Presidente de SACIR Manifestó a medios españoles Que la obra representaría Pérdidas para la empresa Y que busca un acuerdo Con la autoridad del canal de Panamá Fuera del arbitraje Estos conflictos Trascenderán la terminación de la obra Y deberán ser resueltos En tribunales de arbitraje Los preparativos para la inauguración Incluyeron un sorteo Para elegir el buque Que haría el primer tránsito Pruebas de funcionamiento De las nuevas esclusas Distribución de invitaciones Y la elección del personal Que estaría a cargo De este primer tránsito Entre otros El 2 de abril Se escogió por sorteo El primer buque Que atravesó Las nuevas esclusas Del canal de Panamá El Andrónicos De la naviera china Costco Que luego En honor al evento Cambió su nombre A Costco Shipping Panamá Se trata de un portacontenedores Con capacidad máxima De 9.400 teus El buque Zarpó de Grecia Y pagó un flete De 600.000 dólares Por cruzar la vía Otro de los eventos Previos a la ampliación Fue la llegada De otro buque Baroque Procedente de Brasil Y mide 255 metros De eslora Y 43 metros De manga Le tomó cerca De dos horas y media Cruzar las tres cámaras De las esclusas De Agua Clara Ubicada en la provincia De Colón Las pruebas Iniciaron el 9 de junio Y continuaron Hasta el 25 de junio De 2016 La participación Del pueblo También fue toda Una logística Se entregaron 20.000 boletos 5.000 Para el evento En Agua Clara Y 15.000 Para ver El cruce Del barco En Cocolí Los boletos Fueron entregados El 11 y 12 de junio Y eran Intransferibles Otro de los eventos A resaltar Fueron los protagonistas De la inauguración Miles de personas Están encargadas De las operaciones Diarias Del funcionamiento De las esclusas Del canal de Panamá Pero 140 de ellos Fueron escogidos Como tripulación Encargada Para hacer posible El tránsito Del primer Neo Panamax Por las nuevas esclusas La biblioteca Roberto F. Chiari Del canal de Panamá Se encarga Del inventario Restauración Y preservación De piezas Históricas Del canal De Panamá En la actualidad Cuentan con 2.000 piezas Arqueológicas Y paleontológicas Que fueron encontradas Durante los trabajos De ampliación Del canal De esta manera Hacemos nuestra Segunda pausa Del día de hoy Usted No se vaya Al regresar Más información Elegir casa propia Ahora es más fácil Con un préstamo hipotecario Del Banco Nacional De Panamá Que te ofrece Una excelente tasa De interés preferencial En casas nuevas Y plazo Hasta 30 años Adquiera ya su casa nueva Con un préstamo hipotecario Del Banco Nacional De Panamá Grande como tú AN Panamá Le invita al foro Comercio marítimo Y logística Puertos panameños Competitividad Y oportunidad De negocios Cómo obtener El mejor provecho Luego de la ampliación Del canal De Panamá Conozca Las perspectivas Del sector logístico De Panamá Tras la ampliación Del canal Adecuación Y gestión Eficiente De los puertos Panameños Logística Oportunidades Y nuevos retos Para empresas Del sector Rol de la empresa Privada En el nuevo escenario Formación Del recurso humano Especializado Y competitivo Desafío De los puertos Nacionales Frente a los nuevos Competidores Internacionales Y exigencias Del canal ampliado Todos estos temas Desarrollados Y analizados Por expertos Del sector Martes 19 de julio Hotel Intercontinental Miramar Salón Ballroom Hora 1 y 30 De la tarde Inscripción 125 dólares Por persona Reserve ya Al 390 1256 O 390 3392 O escriba Administracion Arroba ANPanama.com Tu llamada gratuita Al 311 Centro de atención A la ciudadanía Para tus quejas Para denuncias Las 24 horas del día Por internet Desde tu celular Tu llamada Es gratuita Centro de atención A la ciudadanía 311 Panamá primero Gobierno de la República De Panamá Imagina Detener el agua Cambiar el horizonte Y moverlo de lugar Dimensiones que tapan el sol Crear lo que no existe Transformar el mapa del mundo Y hacerlo sin dudar Ni detenerte un segundo Imagina que lo hizo tu país No lo tienes que imaginar más La gran conexión Y esto Apenas comienza Y este 26 de junio Después de un proceso De casi 10 años De gran esfuerzo Y mucho trabajo Fue inaugurada Con éxito La ampliación Del canal de Panamá Veamos los detalles En la siguiente nota Quiero anunciar con honor Lo que juntos hicimos El canal ampliado Fueron las palabras Del administrador De la vía interoceánica Jorge Luis Quijano Cuando el Costco Ship En Panamá Cruzó las esclusas De Agua Clara En la provincia de Colón Panamá vivió una fiesta A ritmo de canciones Como la Murga de Panamá La marcha Viva Panamá Y la alegría De las miles de personas Que fueron testigos De la travesía Del primer buque Neo Panamax Que pasó Por el canal ampliado No faltaron Los cantos Los Viva Panamá Las fotos Con el barco A sus espaldas Y las miles De expresiones De emoción Que todos los presentes Decían Somos parte De la historia Quijano aprovechó Para recordar A los trabajadores Más de 40 mil Que participaron En la construcción Del proyecto 36 mil De ellos Panameños Y el resto Lo conformaban 72 países También se hizo Un alto Para conmemorar A los ocho Panameños Que perdieron La vida Durante las obras Entre banderas Que ondeaban Con aires de orgullo El administrador Recordó Que el país Confió en ellos Cuando decidieron En el referéndum Decir que sí Pero ahora Tenían nuevos retos Y este Era solo La punta Del iceberg Por su parte El mandatario Panameño Juan Carlos Varela Dijo Que la mega obra Aumentará La capacidad De carga Y conectará A miles De personas Promoviendo La colaboración Pacífica Y el fortalecimiento De las relaciones Comerciales Entre los países Varela Reconoció El trabajo De muchos Panameños Que quedaron En la historia Por su contribución Al canal De Panamá Como Omar Torrijos Herrera La llegada Del Costco Shipping Panamá A las cuatro Y cuarenta De la tarde A las exclusas De Cocolí En el Pacífico Marcó El inicio De una era Para Panamá Y su potencial Económico Y esta vez Más de 15 mil Personas Invitados Especiales Entre estos Mandatarios De varios países Despidieron A la embarcación Y le dieron La bienvenida A las nuevas Operaciones Y con esta nota Llegamos al final Del programa Del día De hoy Quiero recordarles Que usted puede Seguirnos En nuestras Redes sociales En twitter En arroba AN Panamá O darle like A nuestra página De facebook AN Espacio Panamá Queremos agradecer La gentileza Del licenciado Rolando Cochez Director De la biblioteca Roberto F. Chiari Del canal De Panamá Por permitirnos Filmar El programa Del día De hoy Agradecemos También Como siempre A Prestigio Salón Por la gentileza De nuestro arreglo Personal Este programa Está disponible En nuestro sitio Web AN Panamá Punto com Y en horarios Rotativos A través De la señal De ECO TV Soy Neisy Alfudela Espriella Y la espero La próxima semana Este programa Fue presentado Por Capital Bank La capital De sus finanzas Por la tradición Pe couper Sonura La пожалуйста Peca Sein Gracias por ver el video.